Al enemigo sec, con Hernán Sentinela, el dueño esta pendeja, díselo. Muchos me odian, otros hablan mal, le duele verme, 22 violentos, se lleva el viento. Muchos me odian, por lo que tengo, otros hablan mal, por lo que vendo. Le duele verme, vestido violento, al final las palabras, se lleva el viento. Pa' que frontear, lo mío es cantar, lo de ustedes es mamar. Hernán en los controles, y yo en los micrófones, mandándole calor a los mamones. Que se creen que son mejores que nosotros, aquí soy el más loco, porque amigos son muy pocos. Lo mío es comerme muchos totos, tenemos pa' brindar y pa' fumar, y mucho por cachar. Luego pa' viajarle en aviones, que mames estos chorros de cabrones. Yo sigo controlando callejones, bien y hago en mis canciones con el senti. Dile a todos estos bobos, se pasan y le mandamos la moto. Y feo pa' la foto, riéndome mientras me fumo un moto. Muchos me odian, por lo que tengo, otros hablan mal, por lo que vendo. Le duele verme, vestido violento, al final las palabras, se lleva el viento. Muchos me odian, por lo que tengo, otros hablan mal, por lo que vendo. Le duele verme, vestido violento, al final las palabras, se lleva el viento. Que-que-que-quemo maldi, junto a mi Barbie. Muchos niggas homies, que todavía viven con su mami. Mientras este beat yo me lo comí, montándole en Perú a los Tony. No se me pongan funny, o mando a castilleros por la 40. Que lo monten en trolley, después no estén perdiendo tiempo llamando a la poli. Porque les bajo money, yo soy el de los culos, el dueño de los lujos. Yo sigo, montao' el XR, el de mente de PR. Josiando por mis bienes, a mí nadie me detiene. Dime quién es, quién es. Cada vez más conexiones, conectao' con ginseng. Nunca lo viste, estoy en lo que tu sueño viviste. Mujeres me desvisten, damas y placeres. Les gusta que las pasen en Mercedes y las claven en hoteles. Cuidao' y las rodillas no te pelees, que están bien altas las paredes. Trata' de llegar y no te me quemes. Saludos pa' mis nenes de to' abajo y los de vallas. Los que tirotean en la jaya, luego a cien millas en la raya. Vaya, vaya, que caliente está la bala. Preguntas en dorado, ¿a cuántos en dos meses me mataron? Muchos me odian, por lo que tengo, otro habla mal. Por lo que vendo, le duele verme vestido violento. Al final las palabras se llevan el viento. Muchos me odian, por lo que tengo, otro habla mal. Por lo que vendo, le duele verme vestido violento. Al final las palabras se llevan el viento. Michel Anés, Michel Anés, con Hernán, Sentinela, Sentinela. Déjase la cajera a toda esta gente, oíste. Estamos bien ready, chorre cabrones. Dímelo, saludo pa'l colombiano. Saludo pa' Jince, saludo pa' Hansel. Saludo pa'l dinámico, saludo pa' Chego, pa' Mulder.